Bienvenidos a nuestros distinguidos espectadores a esta noticia mundial que le envió directamente el periódico español Aswat, el gobierno marroquí y el Consejo de Seguridad de la ONU presentaron el jueves una queja contra las acciones en aumento del frente policial en la zona de amortiguamiento en el Sahara marroquí. El representante permanente de Marruecos ante las Naciones Unidas, Omar Hidal, envió cartas a la secretaria general de la Organización Mundial a la presidencia del Consejo de Seguridad y a sus miembros para advertir sobre las medidas provocativas que está tomando el polisario y el ministro de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional. Los tuyos, el secretario del Estado norteamericano, Mike Pompeo, y el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, advirtieron sobre la seriedad de las maniobras del polisario y su impacto en la serie de conversaciones iniciadas por las Naciones Unidas a través de las consultas de Ginebra. Muchas gracias por mis miras. Asua te ofrece el Boletín Meteorológico el sabato. La Dirección Meteorológica Nacional espera que el clima se mantenga frío en las tierras altas, la región oriental, el sureste, de las mestas y el interior con víctimas locales. Durante la mañana y la noche se formara un tirón bajo acompañado de masas brumosas en la mañana y en la noche y en las costas del norte, mientras que los cielos se mantendrán estables con algunos cielos nubosos en todo el reino, además de la dispersión de granos de arena locales en las provincias del sur. Muchas gracias. Bienvenidos a nuestros seguidos espectadores a esta noticia mundial que le envió directamente el periódico español Asua el sábado 12 de enero. Agentes de la Guardia Civil Española arrestaron a un conductor marroquí que intentó contrabandear 51 kilos de cannabis. De cannabis ciudadosamente escondido dentro de una cavidad actualizada cerca del tanque de gasolina. Después de una inspección minuciosa de su vehículo, el sospechoso planeaba llegar al puerto de Gren, Islanda a través del barco de pasajeros ferry según fuentes de seguridad españolas, dijo a la agencia de noticias de Europa Press que los signos de tensión eran visibles para el conductor marroquí quien estaba acompañado por otra persona indicando que estaban bajo la custodia de la teoría por orden del juez de la primera cámara del tribunal de Ciudad Busca con ellos por su atribución. La misma fuente se agregó que el material encautado por un valor de 82 mil euros se depositó en el centro de salud del departamento del gobierno local. Los detenidos enfrentan cargos de tráfico de bienes y intentar contrabandearlos y poner en peligro la vida de los ciudadanos. Muchas gracias por mirar. Bienvenido a nuestros distinguidos espectadores a esta noticia mundial que le envió directamente el periódico español después de la selección oficial de equipo para organizar el torneo de fútbol con la participación de 24 equipos. En lugar de 26 por primera vez en la historia del torneo, la Confederación Africana de Fútbol el CAF eligió el próximo mes de marzo para el sorteo de la Copa Africana de Naciones. Bienvenido a nuestros distinguidos espectadores en esta noticia deportiva presentada directamente por el periódico español y después el portero marroquí sin bono no abandonará a su equipo pero ha extendido el contrato con el Girona hasta 2021. ¿Nos vemos en esta noticia?